Bueno, entonces les damos las gracias por haber asistido a esta cena del Día de Acción de Gracias. Esperamos que les haya gustado la comida y que mañana no vayan a amanecer en el baño, que es lo más seguro. Más lo que comieron arroz y leche. Pero, ¿cómo les pareció la comida? ¿Qué les pareció la comida? ¿Qué es lo que más les gustó? Yo que estoy a dieta. La pasta. La pasta les gustó más. ¿Cómo les sentó la comida? ¿Buenas? ¿Ustedes que es doctores? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Quién te va a dar una gran guerra? Sí. No, los que vinieron. Ah, sí, ahí con el tapa. ¿Quién les va a dar una guerra de estos? Mañana me tenía que preguntar, Nano. ¿Usted qué hizo sufre? ¿Qué doctor? ¿Qué creen que nos hizo daño? Ay, cabal, mañana. Madre, por eso ahora todo. Ya no tienen que preguntar qué comió o qué le hizo daño. Ya no tienen que preguntar porque ya saben de dónde viene todo. El que comió arroz y leche. Seguro, segura, segura. Churrutaca, güey. No, pero estaba bueno. ¿Ya por qué no lo probó? Y fíjeme. Pero hay todavía. Ay, ya, hay. Ay, no, sí, es seguro curso si se agarra. No importa. No me lo encadeyes tú. Sí, pues sí. No me vaya. La risa que viene la churrima y le hice la mamá. Ah, lo esperamos el día de la cena navideña que hacemos también con todos los familiares y trabajadores del Salvador 4K. Eso va a ser el en diciembre. ¿Qué fecha? Todavía no lo hemos planificado, pero ahí les vamos a avisar. Va a estar muchísimo mejor que esta. Va a haber canasta navideña para todos los trabajadores. Ah, de verdad que hay que encargar eso ya. Sí, ya. Sí, ya. Después, gracias ya. Va a haber canasta navideña para los trabajadores del Salvador 4K. Van a haber premios sorpresas. Van a haber, van a haber, este, garduña de billetes de a 20. ¿Y por ahí? ¿Segura se les fue uno? Sí, pues. Sí, no es el que no lo puso. No, no lo tiró. ¿Quién? Lo tiró, pues. Tíralo, tíralo. A ver. No, lo peces le ha pedido el corte. Podemos poner un billete, billete de 100 así de cebado. El palo en cebado, un tubo de eso. El primero que toque los cables. ¿Ah? Ajá. Para hacer un palo en cebado fuera bueno, un tubo de metal de los deportes. Sí, desde el contra. Ajá. ¿De el contra va? ¿Se puede? Sí, se puede. Sí, siempre hablo para ese día y luego se quita. Sin cable, pero obvio. No, con cable mejor todavía. Ajá. ¿Y el premio va a ser cuando toquen los dos cables de arriba? Los dos 20. Ajá. Ah, pues ya lo toqué yo. ¡Wahú! ¿Cuándo? La chicharrada. Por eso ya la gané ya. Ah, bueno. Ya ganó una vez, pero no quedó así. Usted se refiere. ¡Pero la chicharrada no quedó así! ¡Amarilla quedó! No, la cena de día va a ser por ahí por el 15 más o menos de diciembre, a mediados. A mediados. Y ya casi iba a ser. ¡Qué rápido! Y ahora que tenemos este gran espacio aquí, miren, qué bonito. ¡Papá con ganas! ¡Papá con ganas! ¡Papá con ganas! ¡Chicharrada! Ah, sí, falta. Ese día vamos a jugar mi el secreto también. ¡Ah, es el secreto! Ese día sí tenemos que empezar más temprano para terminar, para empezar con el día del navideño y que la cena de navideña. No, el 24 es el que vamos a jugar mi el año. No, no, el 24. Es el día de la cena. Ah, la cena navideña. La cena navideña. El 24 la levantamos fuerte y el bailamos. Ajá. El día número 8. ¡Woo! Ayer no teníamos el boxeo, y el año pasado fue que íbamos como a las 3 de la mañana en eso. ¡Ah, sí! Sí, bailando. ¿Y a quién puede bailar? ¡Sí! ¡No! Sí, le puede. ¡No! 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 Aquí no salen los puños prohibidos, no hay un diagrama. No salen. ¡No! No salen. No salen. ¡No salen. No salen. No salen. No salen. Allá hay que ir a la pata. El año pasado fue una zona de guerra. Sí. Ahora es una zona de baile. De guerra. No salen. No, no. No salen. ¡No salen. Allá van. Están unas grandes joyas que tienen aquí. Quieren la polagrama. El baile es un pará. Ajá. Ajá. ¿Y sabe qué es la diferencia? pero es que va a haber más calidad somos nosotros y se van a venir como un baile libre ah bueno entonces nos quedamos nosotros limpiando todo ay no crees lejamos lo más emocionante y lo más bonito lo bueno es que no es tan tarde no todo bien dijeron a las 5 y a las 9 no hay mucha diferencia 4 horas que soltemos los perros si es cierto vamos a poner calma nos dejaron así ajá van a recoger los platos hasta lavados los van a dejar y hay que recoger el montón yo le dije a la hueva la hueva reparto el sostén y la reparto y allá que sobró si si no es que hasta ahorita van viniendo a comer pastel yo quiero probar muchas veces dice que está bueno y yo como siempre soy sincero yo le puedo decir si o no así así dicen papá la hueva la hueva tíralo para acá está bueno está bueno está sincero sinceridad ante todo está bueno mejor que la Anthony sorry Anthony está más rico este si nos vamos al sabor está rico la textura no sé qué pero el sabor está no no sé si era de pan o era como tipo budín si la intención era así hacerlo así como tipo budín está riquísimo si la intención era hacerlo como pan mejor que la Anthony ni a Lidia ni a Lidia ni a Lidia que está rico si era así la intención de que así iba a quedar está rico ni a Lidia este pan está rico ya puede servir para hacer la hueva para mí no 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 la Kika la Kika o la Abby su italiana y su hija que hermana no te vas todavía mira falta todo eso ay que bueno quiere que te va a dejar no me va a la rinita mire capaz que yo iba se acuerda de Jala es que ya marcó las 10 del reloj ya se acabó el encanto no te reportas a las 10 a los mí con chimirín ahhh 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 está temprano ay no te olvides ahí está mi casa como esta en casa la Normita ahhh es que la Norma no te pones toda la cara toda me la cara la Norma mire la otra y se hace el inocente mire la carita como quien dice como quien dice yo que culpa va conmigo si es amiga pero con las otras no ah bueno ha echado alfa el lomo es plateado ahhh este te lo mero mero chiquito pero chiquito pero maldita es peligroso y queda chiquito pero peligroso eh ah bueno entonces a limpiar a limpiar no te voy a dejar si te voy a dejar hasta qué hora tiene permiso y acá ya no le quedan tres minutos hasta qué hora antes de soldar una cabina como que ya está marcadito hasta los segundos hasta los segundos mire corriendo el brilloso le ayuda los platos que ellos van a lavar los otros los de plástico plástico si a la basura aquí mismo quítaselo ya de ahí por el chile y así de casi también rapidito hay que recolectar los ayotes de verdad es lo más rico que hay en el día va usted no, ya estoy lleno sí, mucha hormiga sí, 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 mucha porque es dulce, dulce, dulce es que este chile como que es cuyo pero cuando está, cuando está aquí en el 4K no tomes tele va chile chile es un papá luchón chile pareces cuyo papá pareces cuyo bueno, conejo es duro estaba rico el sabor sí, estaba bueno sí, es que estaba rico sí, le faltó un poquito de leche la verdad pero estaba rico es que como era de comerlo en el momento así como estaba pero como se dejó mucho tiempo entonces le consumió toda la leche pero estaba rico hola y estos los vamos a lavar sí, estos sí estos sí están lavables oh guau y los otros sí los vamos a desechar los que son de plástico mire Lulo anda recolectando la comida para los perritos mire pero no está fácil no, sí como va revuelto con todo pero ya tiene buena colección ahí para los perritos los trinches los trinches los estoy sacando sí, no, sí después tengo las amparas a cargar a otro animal cabal cuando le venga a caer le van a caer con todo y dice que no los va a llevar adentro aquí afuera te tiras, tratarlos cabal porque no así regadito ahí o ajá en las bandejas en algo para que no se agarre allá va a gustar allá se le puede dar ¿a dónde? no, porque ahí van a agarrar porque están muy chiquitos y no, todos vamos a que soltarlos ya pues pues sí ya vamos a salir para adentro por eso si los dejamos ahí para mientras oye la niña que pasa lo comió con ganas y me faltan las galletas oye la allá está tu poca galleta mira me da lástima porque te veo pechito de ahí los antallaves sí, no, es que sí sí le faltó leche yo le dije a la chiquín todavía le faltó leche es que mira en el momento estaba rico hija si le hubieran comido ahí que si se hubiera comido en el momento estaba bueno pero como se dejó mucho tiempo y caliente por eso es que se secó pero mira eso de cómo no iban a decir que como que es masa se mira pero estaba diferente no sabía masa vao pero en que sabía masa lo hice estaba bueno pues sí ahí los envidiosos toma envidiosa hoy me baile con aceite de oliva si eso lo vamos a lavar están bonitos los platos a menos que estén quebrados por mi modo hola y este fresco no lo tiramos aquí no, no, no el fresco va afuera hija porque aquí va a llamar hormigas todo lo no, no, no afuera no, es que se tira aquí mucha hormiga ni desperdicio migaja o sea aquí va a venir siempre hormiga por la migaja pero ni modo pero ya tiramos los dulces peor todavía tiririri